El Ministerio de Cultura desde hace dos meses aproximadamente se dedicó al adiestramiento de jóvenes y adultos nativos de la parroquia Chobo para la presentación de una obra de teatro, objetivos que se cumplió recogiendo una serie de vivencias de lo que fue esta centenaria parroquia. Sí, en realidad, gracias por la oportunidad. Esto es que une y así mismo superamos las crisis que ha habido muchos tiempos atrás con nuestra cabecera parroquial. En lo cual, pues, me siento muy agradecido primeramente de mi Dios de habernos dado esta oportunidad con los licenciados que han venido a dar esta parte cultural donde hubo aquí la presentación de un teatro, donde que esto da, pues, totalmente, como se dice, revivir, revivir la cabecera parroquial, que esto da un bienestar un día domingo como hoy, tener este tipo de programa que es muy saludable, hablemos así, porque nos hacen reír, nos hicieron reír y presentaron muchas, muchas, muchas cositas de lo que ha pasado siempre. Azucena Mora, delegada del Ministerio de Cultura, nos cuenta sus experiencias en este tipo de trabajos donde se les enseña a los nobles actores desde el principio. Bueno, estoy muy contenta realmente del resultado. Bueno, el compañero activista cultural Alfonso López realmente ha hecho un trabajo bastante bueno. Bueno, la ayuda de aquí, de la comunidad, del presidente de la Junta Parroquial, de sus vocales principales, de sus vicepresidentes, realmente ha sido de mucha importancia. Yo creo que es importante si la coordinación de las autoridades para poder desarrollar lo cultural que es tan difícil, sobre todo en las parroquias rurales, en los recintos, donde no se hace actividad cultural como es debido, porque siempre pensamos que la actividad cultural es traer a una bailarina, a un cantante, y eso no es lo nuestro. Entonces, esto es nuestro, rescatar las historias que hay en cada pueblo, en cada cantón, en cada recinto, que estamos llenos de historias. Es increíble la cantidad de historias que nos han contado cuando hicimos las primeras investigaciones para poder hacer esta obra. Y aunque es una obra muy corta, realmente el resultado ha sido muy bueno, estoy muy contenta. El público aceptó, entendió, comprendió, se rió, y estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Aparte de Chobo, ¿están en otro sector de trabajo? Sí, ayer hicimos la clausura del cantón Chimbo, donde escogimos otra área de las artes escénicas. Por ejemplo, se hizo una obra con títeres. También se contó una historia muy graciosa ya sobre unos futbolistas duendes que hay en ese pueblo. Muy buena la historia, me gustó muchísimo. Y la persona también que trabajó allí ha hecho un buen trabajo. Estoy muy contenta con todos los trabajos que hemos realizado. Espero que no sea una semilla que se haya sembrado y que se deje de germinar. Que las autoridades de alguna manera impulsen... Ahorita en el escenario estuvieron 16 muchachos. Al comienzo estuvieron... Bueno, no, al comienzo no, en los talleres estuvieron 36, 35, 30. Pero para todos los escogidos solamente estos 16. Imagínense que se los dejen desperdiciar. Son chicos que al comienzo no querían ni salir del escenario, pero que ahora, adelante el público, hicieron toda su actuación. Entonces yo creo que sí valía la pena un poquito de esfuerzo para poder seguir haciendo este trabajo. Ya sea por medio del ministerio, por medio del municipio, no sé, por medio de las prefecturas, por medio de la junta parroquial. Pero que no desperdicien los talentos que tenemos realmente. Alfonso López, activista cultural, que fue quien también les enseñó a los lugareños lo maravilloso que es expresarse a través del arte. Señaló. Bueno, en primer lugar saludar a quienes hacen periodismo y especialmente a su diario. Bueno, estamos aquí colaborando también con el ministerio a través de las presentaciones que nosotros debemos hacer aquí de lo que es teatro. En sí en sí son niños que realmente deben de tener una oportunidad porque de pronto en estos sectores pueden salir niños que sean unos grandes actores y todo eso. Y para eso estamos haciendo lo que es patrimonio. Entonces hemos hecho un pequeño esquete que refleja la situación que vivió Ocho hace tiempo y esperemos que la gente que asistió este día aquí haya salido del completo agrado de ver a sus hijos actuar por primera vez. Muy bien. ¿Su nombre? Alfonso López. ¿Qué es parte del ministerio de Vuelta? Eh, no, este, yo, yo vivo en la ciudad de Milagro y como esto entra a concurso salí favorecido para ser el instructor de aquí de este sector. Chavo. ¿Cómo estás usted doctor? Claro, yo pertenezco al grupo de Teatro Máscara que era dirigido por Susana Mora desde el año 85 en la ciudad de Milagro. Y desde ese año estoy activando lo que es cuestión de teatro. Las historias que encierra la parroquia Chavo fueron llevadas al teatro gracias al ministerio de cultura. Vicente Peso, Telemilagro.